Este claramente es un secreto de estado que debo compartir con ustedes. Lo que pasa es que hace unos días... ¿No? ¿Qué hace? En realidad ahora estoy haciendo un curso en el que necesito maya y estuve investigando por todos lados una forma de tener maya gratis, que sea oficial obviamente, y encontré esta opción que necesito compartir realmente. Quiero dejar claro que si no eres estudiante es por gusto, es decir, que necesitas estar registrado a una universidad. En mi caso, yo estoy claramente registrado a una universidad. Mi carrera no tiene absolutamente nada que ver con esto. Mi universidad no tiene ningún convenio con Autodesk, así que nada de eso es necesario. Solo necesitas comprobar alguna forma en la que estás estudiando. Nada más. Así que si estudias una carrera que no tiene nada que ver, no sé, digamos, derecho o algo así, pues no importa. Igual puedes obtener este software gratis. Bueno, aquí vamos. Primero, claramente te voy a dejar este link para que vayas de frente a... No necesitas darle vuelta a las cosas. De frente entras aquí. Obviamente tienes que cambiar... Yo no soy de México, pero no hay como que una ubicación específica. Simplemente tienes que poner Latinoamérica y ya está, general. Ahora pones de frente aquí. Empezar ahora. Obviamente te va a pedir que crees una cuenta. En mi caso ya tengo una cuenta, pero me he creado un correo falso solo para poder enseñarles. Así que de frente acá pones tu país. En mi caso voy a poner cualquiera ya. Acá ponen estudiante en función educativa. Tipo de institución, universidad, bachillerato. No he probado si funciona con colegios, así que no puedo confirmar absolutamente nada, pero ustedes pueden probar si quieren. Bueno, claramente no necesito enseñarles cómo crear una cuenta. Es demasiado simple como lo harías en cualquier lado. Condiciones ya. Crear cuenta. Una vez que creas tu cuenta, lo mismo de siempre. Verificas de frente acá. Nombre de tu institución. Llenas simplemente esto con tu fecha. La fecha y tu fecha de finalización, obviamente. Pones continuar, haz lo que sea que te pida. Ya, y ahora ya tienes tu cuenta educativa. Bueno, cuando están aquí, justamente va a decir aún necesitas confirmar si reúnes los requisitos para acceder a esto de educación. Entonces, vas de frente al programa que quieres, y en este caso es Maya, empezar ahora. Entonces, acá simplemente pones confirmar porque es la información que ya diste antes. Y es importante algo. No mientan con el tema de la universidad, ni de su país, ni nada. Porque cuando ustedes pongan el país, en las opciones de instituciones educativas, solo les va a aparecer las de su país. Así que no hay forma que estén buscando de otro país o algo así. Yo, al principio, cuando leí esto, yo pensé que iba a ser muy estricto. O sea, que iba a necesitar como que un documento firmado. Y no, realmente no es así. Es algo bastante sencillo. Yo no sé cómo funciona en sus países, pero por lo menos en la universidad en la que yo estoy, existe la parte de aula virtual, alumnos, ustedes saben. Entonces, cuando yo entro a la página de mi universidad, voy a la parte de alumnos, yo pongo información académica, mi consolidado de matrícula. Y eso es todo. Simplemente lo descargas y ya. Este es en el caso de mi universidad. Yo no sé cómo funciona en otras universidades, pero simplemente es conseguir una ficha, un papel, algo, que compruebe que te has matriculado. Nada más. Es lo único que necesitas. Así que una vez que haces eso, simplemente arrastras los documentos aquí y los envías. Luego a tu correo, claramente te va a llegar la confirmación que en mi caso no se demoró, que ni, no sé, ni una hora. De verdad, llegó al toque. Después de haber enviado eso, me aparece este congrats, you know, have educational access to autodesk products, bla, 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 bla. Y acá te aparece get products. Y a partir de que te aparece esto, vas a poder acceder a todo y vas a poder tener una licencia de un año totalmente gratis. Una vez de haber instalado, la verdad es que la instalación no es nada difícil. Simplemente pones instalar, continuar, continuar, continuar. No es nada del otro mundo, así que de verdad no te preocupes. Una vez que lo abres, te abre así. Y en la parte de acá, acá obviamente ya está vinculado con mi cuenta, pero simplemente pones, entras, manejar licencia, y eso es todo. Lo conectas, vuelves a poner tu información, tu correo, tu contraseña, y listo. Automáticamente se va a vincular y ya vas a tener el acceso a un año, ahí mismo te va a aparecer. La verdad es que el proceso es bastante sencillo, no necesita más explicación que esa, pero si se te presenta algún tipo de problema o, no sé, tienes alguna duda en el camino, lo que sea, puedes dejarlo en los comentarios y voy a responder, de verdad no hay ningún problema. Y eso sería todo. Te dejo mis redes sociales por si quieres ver más sobre mi trabajo o simplemente eres curiosa, curiosa. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!